El taller de teatro está dirigido a aquellas personas que están empezando a escribir teatro o tienen ya la intención de relacionarse más profundamente con este tema y otros lenguajes en donde se analizan trabajos de pintura, fotografía, artes audiovisuales, música, entre otros. Estamos invitando a todos los amantes del arte, especialmente a quienes hacen parte de los grupos de teatro del municipio de Ipiales. El día de hoy jueves y mañana viernes estaremos realizando un taller de teatro con el maestro Carlos Patiño. Es un maestro de manizales egresado de la Facultad de Caldas de Arte Dramático y él viene con una propuesta novedosa de realizar obras que combinan la disciplina de la danza moderna, la dramaturgia y el circo. Es una experiencia importante que vale la pena conocerla, tanto los amantes del teatro como los actores, los directores quienes nos pueden acompañar el día jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde en la Casa de la Cultura. Además se presentarán dos obras teatrales el día viernes y sábado. El viernes con la obra Shakespeare Enamorado y el sábado con la obra Memorial. Son dos obras muy valiosas, novedosas, que incursionan en la danza, el teatro y el circo. Además el maestro estará acompañándonos con dos presentaciones más, una en el Colegio Las Lajas en el Corregimiento y otra en el Mercado el día sábado en la mañana con los niños que permanecen en la Plaza de Mercado, quienes recibirán una capacitación en teatro, presenciarán una obra de circo y creemos que con esto apoyamos a darle nuevas alternativas a nuestra infancia y a nuestra juventud. La invitación es para que la comunidad haga parte de estas actividades artísticas y culturales que se realizan en la región.